Horacio Quiroga Nacido en Salto en 1878 y fallecido en Buenos Aires en 1937. Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Las tragedias marcaron la vida del escritor. Su padre murió en un accidente de caza y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. Además, Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando. Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la literatura. Inspirado en su primera novia, escribió Una estación de amor 1898 y fundó, en su ciudad natal, la revista de Salto 1899. Marchó luego a Europa, donde conoció a Rubén Darío y resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diario de viaje a París, 1900. A su regreso fundó el consistorio del Gay Saber, cenáculo modernista que pese a su corta existencia, presidió la vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Racing. Ya instalado en Buenos Aires, publicó Los arrecifes de coral, 1901, poemas, cuentos y prosas líricas de gusto modernista, seguidos de los relatos de El crimen del otro, 1904, la novela breve Los perseguidores, 1905, producto de un viaje con Leopoldo Lugones por la selva misionera hasta la frontera con Brasil, y la más extensa historia de un amor turbio, 1908. En 1909 se radicó precisamente en la provincia de Misiones, donde se desempeñó como juez de paz en San Ignacio, localidad famosa por sus ruinas de las misiones jesuíticas, a la par que cultivaba hierba mate y naranjas. Nuevamente en Buenos Aires trabajó en el consulado de Uruguay y dio a la prensa las colecciones de relatos breves Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917, Cuentos de la selva, 1918 y El salvaje, 1920, y la obra teatral Las sacrificadas, 1920. Le siguieron nuevas recopilaciones de cuentos como Anaconda, 1921, El desierto, 1924, La gallina degollada y otros cuentos, 1925, y el que es quizá su mejor libro de relatos, Los desterrados, 1926. Colaboró en diferentes periódicos y revistas, Caras y caretas, Fray y Mocho, La novela semanal y La nación, entre otros. En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su hija Eglé, con quien tuvo una niña. Dos años después publicó la novela Pasado amor sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad, que parece haber sido la causa que lo impulsó al suicidio, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro. Los cuentos de Horacio Quiroga Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el Decálogo del Perfecto Cuentista, publicado en 1928 en la revista Babel, estableciendo pautas relativas a la estructura, la tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final. En este texto manifestó sus ideas sobre el cuento como unidad emocional y apuntó sus modelos preferidos. Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Louis de Maupassant y Anton Chekhov, autores que habían de dejar huella en algunos de sus relatos, en los que también puede rastearse la influencia de Joseph Conrad, Jack London o Fyodor Dostoyevsky. Sus primeros intentos fueron meras imitaciones de Poe, con quien compartía una especial preferencia por la violencia y la locura. Así, algunos de sus primeros cuentos como La gallina degollada o El perseguidor pueden calificarse dentro de los denominados relatos sangrientos. La mayoría de sus narraciones aparecieron publicadas en periódicos y revistas y se recogieron posteriormente en forma de libro en las recopilaciones Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917, Cuentos de la selva, 1918, Anaconda, 1921 y El desierto, 1924. Sus relatos más característicos dramatizan la pugna entre la razón y la voluntad humanas por una parte y el azar o la naturaleza por otra. Su fuerza se fundamenta más que en un minucioso y detallado análisis psicológico en el estudio de la conducta humana en condiciones extremas. En la última parte de su producción, sin embargo, sus cuentos experimentaron un giro considerable. En Los desterrados, 1926, por ejemplo, las narraciones aparecen menos estructuradas y generalmente más próximas a los estudios de caracteres. Horacio Quiroga destiló una notoria precisión de estilo que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Muchos de sus relatos tienen por escenario la selva de Misiones, en el norte argentino, lugar donde Quiroga residió largos años y del que extrajo situaciones y personajes para sus narraciones. Sus personajes suelen ser víctimas propiciatorias de la hostilidad de la naturaleza y la desmesura de un mundo bárbaro e irracional que se manifiesta en inundaciones, lluvias torrenciales y la presencia de animales feroces. Quiroga manejó con desteza las leyes internas de la narración y se abocó con ahínco a la búsqueda de un lenguaje que lograra transmitir con veracidad aquello que deseaba narrar. Ello lo alejó paulatinamente de los presupuestos de la escuela modernista a la que había adherido en un principio. Fuera de sus cuentos ambientados en el espacio selvático de Misiones, abordó los relatos de temática parapsicológica o paranormal, al estilo de lo que hoy conocemos como literatura de anticipación. Sus publicaciones póstumas incluyen Cartas inéditas de Horacio Quiroga, 1959, dos tomos, y Obras inéditas y desconocidas, ocho volúmenes, 1967-1969. En el desarrollo de la literatura hispanoamericana cabe situar la cuentística de Quiroga en una nueva línea surgida del ambiente intelectual del postmodernismo y del magisterio de autores como Edgar Allan Poe, que había tenido su primer anuncio en algunos relatos de Leopoldo Lugones. La naturaleza americana empezó a ser enfocada por entonces en sus características más alucinantes, en las extrañas mutaciones que anulan cualquier plan preconcebido a quienes se sumergen en ella. Así se refleja incluso en novelas de signo realista como La vorágine, 1924 de José Eustacio Rivera, y por otra parte el singular acercamiento de Quiroga a lo extraño y lo inquietante, apreciable también en contemporáneos como el argentino Macedonio Fernández o el peruano Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma. Preludio, el altísimo nivel que alcanzaría el cuento fantástico durante el boom de los años 60 con maestros como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.